Como siempre, el comentario es hundioso y muchas veces satinado de Esteban Delgado. Buenas tardes, Esteban. Gracias, Juan T. H., gracias a los amables oyentes de la Z-Centorno, gobierno de la tarde. Aunque en principio no voy a hablar directamente de economía, sino brevemente, brevemente, en esta primera parte, de la acción que ocurrió ayer en la comunidad de Los Salados, en Santiago, donde agentes de la policía, una patrulla de la policía, cinco o seis agentes de la policía, significaron un acto de barbaridad, una barbaridad, un abuso. En un barrio donde ellos saben que las personas que ellos estaban apresando, ellos particularmente saben que no era un delincuente, no es un drogadicto, no es un vendedroga, no es un ladrón, no es un atracador de motoristas, de los motoristas que andan en los motores registrados de la policía, que vienen registrando... ¿Y entonces? Bueno, pero lo estaban apresando. Lo fueron a apresar por una situación, al punto que la comunidad se quejó. Y una señora hasta se paró en la resistencia, porque el muchacho incluso también se resistía a que lo metieran preso, porque decían que no había hecho nada para que lo metieran preso. Y ciertamente hasta se puso de malcriado con los agentes policiales. Bueno, bueno, pero finalmente lo subieron en la camioneta. Cuando lo suben en la camioneta, hay una señora vecina que dice, bueno, pues si a eso lo van a llevar preso, que él es serio, y también se lo quieren llevar sin ser delincuentes, pues llévenme a mí, que yo tampoco soy delincuentes, pues llévenme a mi presa. Y ella se subió en la camioneta. La camioneta arrancó y la señora cayó, para atrás. ¡Ay, Dios mío! Se quedó con una pierna enganchada, solamente una pierna, porque en el video, una pierna agarrada en la cama de atrás, que se la agarró entonces uno de los policías. Y la camioneta siguió, y la doña para atrás, volteada, así, ¿eh? Óigame bien, solamente agarrada de una pierna, porque la camioneta arrancó, la camioneta de la patrulla, que es una camioneta. Y un individuo también vecino se acerca corriendo para agarrar, tratar de agarrar a la doña. ¡Espérate! ¡Párense! Que van a matar a la mujer, la mujer está en el suelo. Y, bueno, no se pararon. Ah, no, ¿tú sabes lo que hizo uno de los policías? Cuando el tipo, el otro joven se acercaba, el joven llamado Luis Carlos González Beliar, para tratar de ayudar a la doña, que la policía llevaba rastra en la cama de la camioneta. ¿Le metieron un tiro? No, 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 imposible. ¿Le metieron un tiro? ¿Y lo mataron? Hoy el tipo está debatiéndose entre la vida y la muerte, porque lo han sometido, ya lo han operado dos veces en un hospital de Santiago. No, no, no. Ah, no, entonces, ¿entonces van a dónde el general? ¿El general? Muy bien, muy bien, uniformado, hermoso, cómodo. Digo, no, hermoso no, no. Bueno, cómodo, muy bien, el general Claudio González Moquete, comandante de Santiago. Ah, no, estamos haciendo, vamos a hacer una investigación, sí, ciertamente, vamos a hacer una investigación, porque esto hay que investigarlo. Pero eso no hay que investigarlo, señor, porque nada más basta con ver el video, para usted automáticamente mandar a meter presa a la patrulla completa y buscar la manera de que la policía socorra a ese individuo que no vaya y se muera. Aparte de que deberían pedirle mil excusas a esa doña, que hay que ver ese video. Yo no acostumbro a hablar de asuntos, trato de hablar siempre de economía, pero eso es indignante lo que pasó ahí. Y más indignante porque la persona que se llevaba a preso, el joven que se llevaba a preso, no es un delincuente. Entonces los vecinos de ahí, de los alados, dicen que la patrulla lo tiene en sus obras. La misma policía. Porque conocen a los delincuentes, no meten presos a los delincuentes. La misma policía de siempre. Entonces, pero claro, yo sé lo que va a decir el ministro de Interior y Policía. Y sé lo que va a decir también el mayor general Ten. Va a decir, bueno, esa es la razón por la cual estamos en el proceso de reforma de la policía. Porque es que hace falta una reforma de la policía. No, 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 mientras llega la reforma de la policía, como quiera que sea, ustedes tienen ahí un cuerpo policial que se supone que es el que tiene que hacer el trabajo. Pero lo que ocurrió ayer ahí en los alados de Santiago, eso sí es una verdadera manifestación de abuso, de consideración de parte de la policía. Una barbaridad. Pero hay que ver ese video, como se ve esa señora, volteada, agarrada de una pierna, la patrulla corriendo. Entonces, van a socorrerla, boceándole a los mismos vecinos del barrio. Pero espérate. Ah, no, no, le metieron un tiro al muchacho. Que tampoco es un delincuente. Y vamos a asumir que es un delincuente, aún así no le pueden meter un tiro. Que estaba tratando de ayudar, pero, digo, vamos a asumir que no es así, ¿eh? Que no es así. Porque la misma gente del barrio son los que están defendiendo, diciendo que no, que viene cada rato a llevarse gente presa, que no se llevan a los verdaderos delincuentes. Puede responder con abalazos a ningún ciudadano, aunque sea lo que sea. Ahora, busquen el video. La señora, que se llama, la anoté aquí. Pero la Maciel Guzmán, por suerte, ya no quedó con heridas graves, porque, bueno, la pierna, ya lo que pasó fue un buen susto. Pero el que ve el video se vuelve loco. Dice, ay, pero Dios mío. Entonces, la gente corriendo atrás, la policía no fue capaz, los que estaban en la misma patrulla, decirle al chofer de la patrulla, párate, porque la doña la estamos arretrando. Y entonces, cuando la gente quiere como medio socorrer, entonces vienen y le entran a tiro a un joven ahí alrededor. O sea, que se juntaron todo insensato en una sola patrulla. Es una sola patrulla. O sea, nadie pudo... Una cosa increíble. O sea, nadie pudo detenir a la señora. No, 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 no. O sea... Nadie pudo parar la patrulla. Lo mismo que andaba en la patrulla, no pudieron decirle al chofer, espérate, espérate, párate. Párate porque... No, 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 no. Siguieron. Pero es que yo no tengo forma de describir eso. Yo no tengo... Eso es abominable eso. Invitar a la gente a que busquen el video para que vean ese espectáculo. Entonces luego, entonces aparece, el batallito, el comandante de Santiago. Te vamos a abrir una investigación. De todas maneras, yo quiero escuchar lo que nos va a decir Chubasque. Me gustaría escuchar... Chubasque va a decir que por esa razón es que se necesita una reforma policial. Está bien, pero más allá de eso, yo quiero saber qué tiene que opinar el ministro al respecto. Aunque diga eso, aunque diga eso, pues yo quiero escucharlo, que él lo diga. Que él lo diga. Y es verdad que hace falta una reforma. Eso a nadie lo pone en duda. Pero ese no es el punto. Es que eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir nunca, en ningún momento. Mucho menos ahora. Si estuvieran atrás, Juan, de un delincuente, llegaron... Mira, no, ahí hay tres tigres que están azotando... Que viven robando y vendiendo droga y jodiendo. Y entonces, bueno, la policía llegó y bueno, y se armó un reperpero. No, pero no. Es un muchacho que la gente, la misma gente de los mismos vecinos está diciendo que no, que no se lo pueden llevar. No de nada, como dice la gente. Sí, que no de nada. Porque se lo van a llevar preso. Pero fíjate, una situación tal, que la doña lo que dice es... Si a ellos se lo van a llevar preso, a mí también me van a llevar preso. Entonces ya se subió la camioneta. Ahí arrancó la camioneta. Ahí cae la doña, por una cosa brutal. No, pero los otros le dieron un tiro. Y luego le metieron un tiro a una persona que iba a socorrerlo, al joven Luis Carlos González. Está interno. Está interno. Gracias por ver el video.